Hemos venido, la consejera de Cultura y Turismo y yo, en una época poco propicia, plenamideña, a la capital espiritual de Tierra de Campos. He entendido Tierra de Campos en su más amplio aspecto. Tierra de Campos, como saben mejor que yo, abarca varias provincias de Castillo y León y sin duda Medina de Río Seco es la capital espiritual. Y hemos venido porque se los invitó, tanto a la consejera como a mí, y estas fechas son buenas, porque a conocer el trabajo que hacen Medina y los medinenses y las cofradías en torno a la Semana Santa. Y digo que estas épocas son buenas porque lo hacen durante todo el año. Si hay alguna ciudad del mundo que vive la Semana Santa todo el año, es Medina de Río Seco. En otras ciudades, y miren que yo procedo de una ciudad donde hay una buena Semana Santa, sí se vive con intensidad la Semana Santa, pero no como en Medina, que en los 365 días se está pensando en la Semana Santa. Y la verdad que es un placer pasear por Medina y visitar Medina, porque ahora cuando entraba digo que bonito está Medina, alguna culpa tendrá su alcalde, qué bonito está, cómo está de cuidado. Estamos hablando de algo tan importante, la Semana Santa y todo el patrimonio de Medina, que forma parte de la seña de identidad de Castilleón. Cuando hablamos de las señas de identidad de nuestra comunidad, enseguida aparece el patrimonio histórico-artístico. Y si alguien lo ha cuidado bien, si alguien lo ha hecho bien, es Medina de Río Seco. Y Medina no solo es el alcalde de Medina, Medina no solo es la corporación municipal de Medina, Medina es todo el pueblo de Medina. Y pasa lo mismo con la Semana Santa. Está involucrado toda la ciudad de Medina durante todo el año para que una Semana Santa internacional, de las pocas internacionales que hay, y me decía la consejera de Cultura que están trabajando en un expediente para declararla patrimonio inmaterial de la humanidad a Medina. Y que posiblemente, si todo va bien, faltan algunos informes, me decía, pues se pueda declarar antes de primavera o para la primavera la Semana Santa de Medina como patrimonio inmaterial de la humanidad. Algo que desean todos los medidenses, ¿no? Y algo que deseamos todos los castellanos y leoneses. En este momento, si hay dos patrimonios materiales de la humanidad inmateriales, sería el tercero, ¿no? Y queremos ver el trabajo que hacen, nos han invitado para enseñarnos el trabajo que hacen. La invitación ha procedido al presidente para el trabajo que realizan durante todo el año y lo bien que lo realizan, porque es cierto que la Junta colabora con la Semana Santa de Medina como colabora con otras Semanas Santas, ¿no? Cada una en su nivel, ¿no? Hay nacionales, internacionales, locales. Pero en Medina lo hacen especialmente bien. Gestionan especialmente bien el dinero, los fondos que el gobierno de la comunidad les traslada. Y también sé, porque me lo ha contado alguien, que me van a pedir algo. Ya no se lo van a pedir a la consejera de Cultura, parece que me van a pedir algo, ¿no? Es decir, que es verdad que la sede no es la más adecuada. Bueno, creo que digamos es mejorable. Vamos a emplear una palabra modesta. Estoy convencido que al acabar esta visita conseguiremos algún compromiso entre todos, entre todos. Esa es una ilusión. De mejorar, sí, es fundamental mejorar la sede. La sede no está en un lugar adecuado, el espacio no es adecuado. Bueno, oye, mejor eso que nada, por supuesto. No, no, no. Pero yo el compromiso que traigo en nombre del gobierno de Castilla y León es hacer un esfuerzo en 2017 para mejorar la sede.